Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo mundial. Saben que los quiero, cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de relación solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar a un ganadero afectado. A todos un abrazo. Y cuando usted dice grupos ganaderos de reacción inmediata que propone, pues a mí se me viene a la cabeza esa definición de las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. En su momento las creó el presidente César Gaviria, la reglamentó Ernesto Samper, incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo yo impulsé las Convivir porque creo en la cooperación ciudadana con la fuerza pública. La pregunta es, ¿sería como el regreso de las Convivir esa propuesta? ¿O en qué se diferenciaría? ¿Usted por qué no lee lo que usted por qué no escucha lo que yo dije? Pues cuénteme que aquí lo tengo en entrevista. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Escúcheme, escúcheme. Grupo de reacción solidaria. ¡Solidaria! Claro, le cambia el nombre un poco. No, solidaria. Solidaria. Señor José Félix Laforí, no hay preguntas indebidas y por eso quiero hacerle e insistirle en esa pregunta. Entiendo que usted se molesta porque eso tiene una connotación que después terminó mal de las Convivir en Alianza con grupos paramilitares, pero es que en su momento tuvo el respaldo de dos presidentes y de gobernador de Antioquia. Pero la pregunta es, si ya la historia nos ha mostrado que esos grupos de seguridad en este momento, usted dice, no tendrían armas, sería una solidaridad de cuerpo, pero eso salió mal porque de alguna manera le quita ese poder a la fuerza pública, a las autoridades que deberían tener el monopolio de ese control, de la fuerza pública. ¿No cree que eso también podría salir mal? Así como lo salieron mal las Convivir, que incluso apoyaba Fedegán, no directamente usted, pero sí muchos ganaderos de la época, eso es innegable. ¿Usted puede ver la pregunta que usted está haciendo? ¿Usted se da cuenta que usted no maneja el idioma con precisión? ¿Usted no se da cuenta que usted es el entrevistado, señor José Félix Laforia? Usted se me está yendo por la rama, la pregunta es muy puntual. No, no, es que se lo voy a decir. Es decir, esto no podría salir mal, esa propuesta, como salió mal las Convivir. Perdóneme, perdóneme, es que usted está diciendo unas cosas, y por eso fue que fui enfático. Pero es que usted no se puede poner bravo por preguntarle, es lo que mucha gente se hace es la pregunta. No, 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 es que usted está preguntando de manera incorrecta. No, es que usted no me puede decir cuál es la manera correcta de preguntar, porque usted le ha informado la pregunta. La historia nos ha mostrado un pasado, entonces contésteme cuál es la respuesta frente a esa preocupación. Usted está preguntando grupos de seguridad, aquí nadie está montando grupos de seguridad. Pregunte bien, use bien el idioma. Cuando uno usa el idioma con precisión, no hay duda de equívocos. Si aquí se llamaran grupos de reacción de seguridad, usted tendría todo el derecho a preguntar lo que está preguntando. Pero aquí nadie ha denominado eso así. Incluso fue un nombre que yo, en ese momento se me ocurrió. Pero el término central es solidaridad. Aquí nadie puede usar un arma. Aquí nadie puede de alguna manera pretender suplir a ninguna de las autoridades que están allí. La historia nos ha mostrado un poco de seguridad. El gobierno de la policía... ¿Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones convividas? Claro, eso es una necesidad, porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Gracias al apoyo del gobierno departamentario, Antioquía es la región que tiene el mayor asentamiento de convivides con calidad en el país. Hoy son más de 70 asociaciones con 15.000 personas vinculadas. Para este año existe la esperanza de tener a 60.000 hombres asociados apostándole a la paz. Las convivides facilitan la integración de la ciudadanía con la fuerza pública, con la fiscalía. En el año 2011, en la cual se señala que por una parte las convivir eran empresas fachadas del paramilitarismo y que el mapa entre convivir y paramilitares y grupos paramilitares coincide. Bueno, aquí hay un caso que precisamente muestra eso. El expresidente y entonces gobernador Álvaro Uribe le entregó entre las muchas personerías jurídicas que dio a los paramilitares esta, sobre la cual quiero llamar la atención, la de la convivir llamada de Yabank. Esta convivir tenía entre sus miembros directivos al señor Rodríguez Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. ¿Y por qué destaco esta entre muchos casos? Bueno, porque existen testimonios que señalan que el señor Julián Bolívar fue miembro del grupo paramilitar los doce apóstoles que funcionó en la hacienda La Carolina de propiedad de su hermano Santiago Uribe. Bueno, pero, digamos, escuchemos las cosas que decía Álvaro Uribe en su momento. Uribe decía, defendiéndolas con vivir, no se trata de grupos de bandoleros armados, son grupos de gente de bien. ¿Qué más le hace a cualquier región que la ciudadanía se una, que cumple unos radiecitos, que se comuniquen entre ellos con el ejército y la policía, que denuncien con responsabilidad cualquier anomalía? No, la intención no era dotar de radiecitos a las convivir como lo vamos a ver. Yo quisiera que pongan, por favor, una publicidad promocional de las convivir en Antioquia. Gracias al apoyo del gobierno departamental, Antioquia es la región que tiene el mayor asentamiento que convivir es con calidad en el país. Hoy son más de 70 asociaciones con 15.000 personas vinculadas. Para este año existe la esperanza de tener a 60.000 hombres asociados apostándole a la paz. Las convivir facilita la integración de la ciudadanía con la fuerza pública, con la fiscalía. Bueno, la aseveración era que las convivir estaban hechas para entregarle información a la fiscalía, pero resulta que no hay ninguna, ninguna, no hay ninguna denuncia de las convivir a la fiscalía. No se hicieron denuncias de la convivir a la fiscalía. En cambio, sí hay, por ejemplo, una declaración del jefe paramilitar, alias J.L., en Justicia y Paz, diciendo que, en una versión libre, que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, había solicitado a través de Carlos Castaño, que se instruyera gente buena para las convivir a nivel nacional. Así se distribuyó la gente por todo el país, según este jefe paramilitar. Bueno, que la intención no era dotar de radios, simplemente a las convivir, apareció en varios hechos. Uno de ellos, en una gran discusión que se suscitó entre la revista Alternativa, su directora María Teresa Herrán, y el propio gobernador Uribe. En esa discusión, se evidenció que Alternativa decía que había llegado una muy importante o muy poderoso mejor arsenal para dotar a las convivir, 422 subametralladoras, 373 pistolas, 217 escopetas, en fin, todo una parafernalia de armas. Y Uribe montó en cólera, denunciando penalmente, por calumnia a la directora de Alternativa. Pero realmente, Uribe sí estaba interesado en armar a las convivir. En un cable de Wikileaks, en una discusión con el presidente Ernesto Samper, el cable traduce que... Señor senador, nuevamente quiero hacerle, formularle una declaración pública del faltado al orden, en el sentido de no regirse por las disposiciones que estableció la Comisión de Ética. Continúa, señor senador. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Yo ya expresé mi posición frente a esa decisión y estoy procediendo de acuerdo a la Constitución y a la ley. Decía, ahí está el cable de Wikileaks, donde se habla del enfrentamiento entre el gobernador de Antioquia y el presidente de ese entonces, Ernesto Samper, dado que en una reunión con los gobernadores, Uribe fue especialmente insistente en que las convivir debían tener armas, armas de largo alcance. Igual hay otros hechos, por ejemplo, en Urabá se montó una... En Urabá hubo muchas masacres, entre ellas varias fueron denunciadas por la Unión Patriótica y la respuesta del entonces gobernador es que la mejor táctica contra los paramilitares era crear asociaciones con vivir. Es decir, que la idea era crear más convivir para desalojar a los paramilitares, cosa que nunca ocurrió realmente. Era tal la presencia del paramilitarismo y de las convivir en Antioquia que hasta el propio senador Valencia Cosio, en un debate que se hizo en estos recintos, llamó al orden al gobernador e hizo un debate en septiembre de 1995, señalando que lo que se había logrado a través de las convivir era un crecimiento exponencial de las estructuras paramilitares. Y para mostrar la actitud complaciente, por lo menos complaciente, de la gobernación de Antioquia, el entonces senador Valencia Cosio citó al secretario de gobierno de Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, quien dijo que hay una clara orientación del gobierno departamental para que se entreguen armas a los ciudadanos. A la gente hay que armarla, dijo Pedro Juan Moreno, la solución es a sangre y fuego, y las cooperativas con vivir pueden ser un instrumento útil en ese sentido. Más claro no canta el gallo, dijo en ese entonces Valencia Cosio. ¡Gracias!